¡Ey! ¿Tú qué sabes de mí? ¡Ey! Ya sé que a ti te gusta presumir decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves, que nunca he sido tuyo ya lo sé, pues sólo por orgullo ese querer. Ya ves, de qué te vale ahora presumir ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? ¡Ey! Ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves, que nunca he sido tuyo ya lo sé, pues sólo por orgullo ese querer. ¡Ey! 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 ¡Ey!